La popular serie sobrenatural Strainier Things creada por los hermanos Matt y Ross de Afer, difundió a través de un teaser algunos detalles de la tercera temporada, que se estrenará el jueves 4 de julio, por la pantalla de Netflix. El vídeo se construye sobre la estática que acompañó los 17 capítulos previos y está ambientado en la noche previa a la Navidad de 1985. Y destaca por un lado que, un verano puede cambiar todo, mientras que permite decodificar el mensaje, cuando el azul y el amarillo se encuentran en el oeste. El argumento de esta nueva entrega de la serie estrella de la plataforma de streaming se desarrollará unos meses después de lo ocurrido en el envío anterior, en Hawkins, Indiana, sitio que es una vez más envuelto en la oscura dimensión en la que habitan los demogorgons y otros monstruos. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde Un verano puede cambiarlo todo, asegura el afiche de los nuevos capítulos, que muestra a Eleven y Finn. Michael, Mike Wheeler, de la mano Afiche de la tercera temporada de Stranger Things, Netflix Otra novedad es que además de devolver al papel de Erika Sinclair a la joven Priya Ferguson, se sumarán al elenco las actuaciones de Caril West como el alcalde K-Line, Jack Bussey y en la piel del periodista Bruce y Maya Hawke como Robin, una empleada del mercado Starcourt, sitio que será central en la nueva entrega, según apuntó The Reporter. Previamente al video, Netflix había lanzado un teaser con los títulos de los ocho capítulos que integrarán la nueva temporada de la serie y que incluyen nombres provocativos como Susie, me copias, y, el caso del salvavidas perdido, si bien Netflix no da a conocer el número de espectadores que tiene una serie, la medidora Nielsen, citada por The Reporter, indicó que la premiere de la segunda temporada tuvo 15,8 millones de seguidores en tres días. ¡Suscríbete!